Hola pelotero ¿Cómo están? Bienvenidos a Deporte al Día. Hoy vamos a comenzar hablando de los dos equipos que ya descendieron y perdieron la categoría para la próxima temporada 2022 jugar la Liga 2. Y se habla de los dos equipos que específicamente con todos sus defectos, con todas sus limitaciones y que específicamente esto seguramente debe ser una sesión de aprendizaje. La Universidad San Martín es uno de los equipos que perdió la categoría. Recordemos que la San Martín que fue un equipo que estuvo jugando la final en la primera fase del fútbol peruano. Pero no pudo a partir de allí de haber perdido la primera fase en la prórroga por 2 a 0 ante Sport en Cristal. Todo así indicar de que era una Universidad San Martín que en la segunda fase iba a ser el equipo que en la segunda fase iba a dar competencia. Como todos teníamos dentro de nuestro pronóstico. Pero arrancó la segunda fase la San Martín perdiendo su partido. Antes de ello quedó eliminado de la Copa Bicentenario frente a Deportivo y a Coabamba también en un partido de prórroga. Después la San Martín pierde sus partidos. Comienza arrancando con un empate frente a Cienciano. Y de ahí todos sus partidos. De la segunda fase las perdió. El único partido que ganó fue justamente en la penúltima fecha. Previo al que hoy terminó perdiendo con UTC. El único partido que ganó fue contra Alianza Atlético de Suyana. Solo ha conseguido 25 puntos en todo el campeonato. El otro equipo que perdió la categoría es Alianza Universidad de Huánuco. Que también después con la llegada de Julio César Uribe se pensaba que Alianza Universidad de Huánuco iba a ser el equipo que podía levantar. De los últimos en casi toda esta fase número 2 sufrió muchísimo también Alianza Universidad de Huánuco. Se pensó de que frente a Ayacucho podría haber ganado el partido. En su momento estuvo un empatado 1 a 1. Pero finalmente el equipo Ayacuchano terminó ganando el partido y sentenciando a que Alianza Universidad, el equipo huánuqueño, pierda la categoría y se quede con 23 puntos. Estos son los dos equipos que prácticamente estarán jugando la Liga 2 el próximo 2022. Entonces así se cierra esta faceta por los equipos que pierden la categoría. No se olviden peloteros de suscribirse al canal y no se olviden también de registrarte en micasino.com con el código DAG. Y recuerda que por tu primer depósito vamos a duplicar tu primera recarga. Gracias a micasino.com. Retornamos en cualquier momento.